Cuando le dijo al país, Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo hecho millones. ¿Qué significa eso? Nicolás es Chávez, Frey Bernal es Chávez, los que están ahí detrás de las cámaras. Somos Chávez, hombres, mujeres, niños, soldados, policías. ¿Qué estaría haciendo el presidente con Chávez? Dando la misma batalla que está dando Nicolás Maduro. Porque mira, Vladimir, ¿sabe quién han tratado de poner contra la pared en estos dos años? A Nicolás Maduro. Al presidente Nicolás Maduro no le han dado un día de descanso, ni de adentro ni de afuera. Ganó la elección y enseguida vino una locura con 54 muertos. Seis meses tratando de incendiar el país, el señor Esteleopoldo López que está preso. Generaron 40 muertos militares, incendiaron las principales ciudades. Luego comenzó una guerra económica inclemente, el dólar today desde los Estados Unidos distorsionando la economía. Luego lanzan el decreto de Obama y creían que con el decreto de Obama el presidente Nicolás Maduro se iba a arrodillar o nos íbamos a poner serviles al gobierno norteamericano. Luego lanzó una provocación con Colombia. Salimos de Colombia, lanzó una provocación con Guyana. Por Dios, a Nicolás lo han atacado desde todos lados. Y ahí está Nicolás firme, sin bajar la cara ante unas potencias extranjeras. Ahí está enfrentando la guerra económica, enfrentando las distorsiones de la economía. Pero además de eso, además de eso, nos hemos encontrado con una situación que nuestro ingreso petrolero, que es la principal entrada de este país, cayó de 100 dólares a 39 a 40. Eso es equivalente a que yo, por ejemplo, a una familia venezolana gane 10 mil olívares. Vamos a colocar un ejemplo. Y con los 10 mil olívares o 20 mil olívares, bueno, alimenta a tres muchachos, paga agua, luz, teléfono de transporte. Y de pronto de los 10 mil olívares que ganaba el sueldo, le cae el sueldo a 4 mil. Ah, bueno, un tremendo paquete. Y sin embargo, a pesar de esas dificultades, el presidente Nicolás ha readecuado el presupuesto y no ha tocado los grandes beneficios que a usted, que usted, venezolano y venezolana, siga recibiendo. Que usted, a pesar de la crisis, a pesar del embate económico, usted sigue recibiendo subsidios con Mercal, con Pedeval, con la vivienda, con las canaimitas, con las pensiones. En sí, no se ha trastocado el proyecto chavista. Y ese proyecto chavista tiene que reafirmar el cese de Vicente. Sin embargo, decía Vicente Regena en estos días que una parte importante del chavismo pudiera abstenerse. Un sector, el chavismo, digamos, la periferia del chavismo pudiera abstenerse en este proceso y sectores descontentos. Mira, seguramente habrá gente molesta, pero chavista no vota por oposición. Y el chavista puede estar molesto por algunas circunstancias particulares. Pero tú, mujer venezolana, tú, hombre venezolano, tú, hombre de a pie, es el momento que tú te des cuenta quién te ha defendido tus derechos durante 16 años. Es que esa oposición, que ahora pretende ser el adalid de la libertad y del desarrollo, te defendió durante 40 años. Te dio oportunidad durante 40 años de estudio, de vivienda, de salud, de educación. No te la dio, no te la dio, compatriota. ¿Quién te la dio? Te la dio este gobierno. ¿Qué gobierno eliminó las cuotas balón? Hombre y mujer y la clase media. Este gobierno. ¿Qué gobierno alfabetizó un millón y medio de personas? ¿Qué gobierno ha logrado llevar la matrícula universitaria a ser la segunda de América Latina y la quinta del mundo? Este gobierno. Ah, que seguramente habrá que hacer correcciones. Después del 6 de diciembre, estoy de acuerdo. ¿Y por qué no se hicieron esas correcciones mucho antes? Por ejemplo, aquí, desde hace mucho tiempo, incluso, economistas como Víctor Álvarez, que no tiene nada de... Hemos rebrido cabeza. Hemos rebrido la vida. Claro, han hecho recomendaciones que el gobierno no ha seguido. ¿Por qué? Porque hemos estado en medio de una guerra, una guerra inclemente. Pero yo estoy seguro que al consolidarnos nosotros en la Asamblea el próximo 6 de diciembre, esa oposición va a sentir que una vez más no pudo derrotar al chavismo. Y entonces van a aparecer los productos. Seguro que a partir del 6 de diciembre van a aparecer los productos cuando hayamos derrotado esa oposición. Y seguramente... ¿Y si eso no ocurriera, Freddy? Y seguramente el presidente Nicolás Maduro, ya sentado otra vez con la estabilidad de la Asamblea, va a poder revisar algunas cosas y tomar algunas medidas que seguramente son necesarias. ¿Y si no ocurriera eso, sino que la oposición, tal y como dicen muchas encuestas, gana la Asamblea? ¿Es un supuesto derrotado? Bueno, yo le quiero decir al chavista una fotografía macabra que yo elaboro. Imagínense que usted se abstenga, porque usted está molesto, porque usted está triste, porque usted está confundido. 5 de enero, juramentación de la Asamblea Nacional. Allá entonces usted en vez de ver en el podio a los chavistas, puede ver a señores como Julio Borges, que ha estado en contra de las pensiones y que ha estado en contra de los aumentos de sueldo, o verá señores como Ismael García, quizá, u otros. Usted quiere ver a esos ciudadanos dirigiendo la Asamblea Nacional. O sea, usted por la abstención, por no moverse, por entristecerse, porque está molesto por una particularidad, porque no consiguió los pacas de harina pan o porque hizo una cola, ahora usted va a traicionarse a sí mismo. Vamos a lanzar por la borda 15 años de desarrollo de inclusión. Usted que está en Ciudad Caribe, Copa Trota, usted que está en la calle Mauri, allá en ese hermoso urbanismo que yo visité, usted que está en la avenida Sucre, usted que está en los 13 urbanismos de la avenida Sucre, usted de los 13 urbanismos vivía en un rancho, vivía al lado de un barranco, vivían algunos casi en la indigencia. ¿Quién los hizo dignos con unas viviendas dignas? Hugo Chávez Frías. Y eso que estamos construyendo allá en Fuertetuna, eso que estamos construyendo en la parte alta de Vistalegre, ¿para quién es eso? Para los ricos, para los burgueses. No, es para usted, que está en esa hermosa espera, esperando su vivienda. Y usted, abuelito y abuelita, en 40 años de estos señores gobernaron. Apenas le dieron pensión a 375 mil viejitos. Ahora, Freddy, en nosotros con nuestro gobierno, con Hugo Chávez y con Amaduro, vamos para los 3 millones. Y los que faltan también tendrán pensión, porque a pesar de la caída de los precios de petróleo, siempre seguiremos trabajando por ustedes, por el pueblo, por los chavistas, por los más humildes y también por la clase media que tenga conciencia, conciencia de que votar por la oposición es un salto a lo ha sido. Es regresar a la noche oscura del neoliberalismo.